¿Cómo están mis amigos? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes muchas gracias por acompañarme en este segundo video que le estoy haciendo a este inversor solar de 6500W. Como parte de este video lo que voy a hacer es mostrar las terminales de conexión que debemos conexionar, vaya la redundancia, para poder hacer funcionar nuestro inversor en esta instalación en donde va a trabajar. Así que, si esta información les es de utilidad, les invito a que se queden en este video. No sin antes recordarle que si esta información les ha gustado, por favor de dejar un like y ayudarme con su suscripción para ayudarme a seguir creciendo, este es su canal chochueno. Así que, comenzamos. Muy bien, pues el inversor ya está sujeto en la parte de arriba, ahorita lo que tenemos que hacer es retirar nuevamente esta parte inferior del inversor, desatornillando 5 tornillos para poder ingresar a las borneras de conexión y a otros 2 puntos de sujeción que tiene el inversor en la parte interna. Así que, voy a proceder a remover la cubierta para tener acceso a esas conexiones. Y podemos ver que tenemos el tercer punto de anclaje que está en esta posición y por acá atrás tenemos el otro. Lo siguiente que voy a proceder a hacer es colocar estas cosas, no recuerdo como se llaman, pero de alguna forma sirve para que el cable, cuando pase en su interior, cuando lo apretamos, este de igual forma va apretando el cable para que quede mejor sujeto. Le he colocado estos acoplamientos por donde van a entrar los cables hacia el interior del inversor. Y en este punto lo que tenemos que hacer es conectar tanto baterías como la entrada y salida de la red de nuestro inversor. Ya que para poderlo hacer funcionar necesitamos a fuerza colocar el panel frontal conectando estos instrumentos. Así que aprovechando que ahorita lo hemos retirado debemos de hacer todas esas conexiones. Por lo cual voy a proceder a conectar las baterías. Así como está visualizado, la terminal pegada a la derecha es la terminal negativa y la que se encuentra recargada a la izquierda es la terminal positiva. Posteriormente lo que voy a proceder a conectar va a ser la entrada y salida de corriente alterna de nuestro inversor. Como entrada tenemos estas tres primeras terminales que están recargadas hacia la parte izquierda en donde tenemos línea, neutro y tierra. Y del lado derecho tenemos de igual manera tres terminales que hacen referencia a la línea, neutro y tierra que ya va conectada hacia las cargas de nuestra casa. Así que voy a proceder a su conexión. Muy bien, pues voy a comenzar conectando el sistema de tierras. Voy a proceder a conectar la entrada de corriente alterna, en este caso la línea y el neutro en sus borneras correspondientes. Y por último colocar la línea y neutro de las terminales de la salida de corriente alterna. En este punto no me queda más que volver a colocar la parte frontal del inversor, ya que la conexión de los paneles solares sí las tenemos disponibles en la parte baja del inversor. Muy bien, pues prácticamente lo único que me queda es conectar el otro extremo de los cables de las baterías para alimentarlo a los 48 voltios que el inversor necesita para funcionar. Y de este lado, de forma provisional, voy a hacer uso de cuatro baterías LTH de ciclado profundo solares, donde me van a permitir almacenar teóricamente 48 volts a 110 amperios. Justamente es el voltaje que requiero para hacer funcionar el inversor, más sin embargo, y menciono que es de forma provisional porque, como lo han visto en mis proyectos, este inversor de igual manera planeo hacerlo funcionar con litio. Por lo pronto, trabajaremos con estas baterías. Muy bien, y pues teniendo todo conectado, no queda más que hacer el encendido del equipo solamente a baterías para configurarle el voltaje de operación al cual va a trabajar, la frecuencia y el tipo de baterías con las cuales va a trabajar, para que posteriormente, cuando conectemos los paneles solares, la energía que ocupemos de ellos empiece a cargar nuestras baterías sin ningún inconveniente. Así que vamos a iniciar. Muy bien, el inversor ha iniciado y en este momento tengo forma de saberlo, ya que estos ventiladores que tengo en el gabinete van a inyectar aire al mismo. Están conectadas a las salidas de 120 volts. Voy a entrar al menú de configuración, dejando apretado por 3 segundos el botón, y ahora sí. Las baterías selecciono que son flow-up, en este caso de ácido plomo. Los hertz, ya me dio que son 60 hertzios, a los cuales está trabajando, simplemente lo compro nuevamente. Y el voltaje de salida, en este caso lo voy a poner a 120 voltios. Con eso prácticamente ahorita, estoy haciendo la configuración inicial para que una vez que conecte mis paneles solares, el inversor empiece a cargar mis baterías sin ningún riesgo, y que voy a preparar las terminales de mis paneles solares. Pues listo mis amigos, hasta este punto, de igual forma ya hemos alineado nuestros paneles solares, hemos puesto dos racks de 1000 watts cada de paneles, son 4 paneles en serie para la entrada 1, y 4 paneles en serie para la entrada 2. En donde podemos ver que la entrada de paneles 1 está teniendo una entrada de 129 voltios, y está suministrando 2.6 amperios, ahorita solamente para la carga de mis baterías, ya que todavía la casa no la tengo alineada con el inversor. Y el panel, la entrada de paneles número 2, de igual forma tenemos 133 voltios provenientes de ellos, dando 2 amperios a 274 watts, para cargar mis baterías a 10 amperios. La potencia entre ambos racks de paneles es de 582 watts, y la batería tiene un voltaje ahorita de 58.4 voltios. Voy a alinear la casa para que esta se energice solamente con puras baterías, y vamos a ver a cuánto asciende la carga recién prendida la casa. Bueno, pues como se puede ver, ya he alineado parte de la carga de la casa, ahorita solamente está consumiendo 600 watts, lo cual pues realmente es mínimo para toda la potencia que entrega este inversor. Y pues ahorita la carga del hogar está siendo suministrado a través de solamente paneles solares, pasando por el convertidor de corriente directa a corriente directa, para cargar baterías, y de las baterías pasa al convertidor de corriente directa a corriente alterna, para tener los 120 voltios, para energizar nuestros electrodomésticos. Y pues nada mis amigos, prácticamente esto estaría siendo la primera conexión de nuestro inversor solar, para hacerlo funcionar en una instalación real. Sin más, espero que esta información les sea de utilidad, Posteriormente estaré subiendo videos sobre la configuración más detallada que se puede hacer a este equipo, e inclusive trabajándolo a través de la aplicación para computadora, y de la aplicación para dispositivo móvil a través de Wi-Fi. Si les ha gustado esta información, les invito a que me dejen un gran like, una suscripción para ayudarme a crecer este su canal chochoeno. Sin más, me despido de ustedes y nos vemos hasta la próxima.